Santo, Santo, Santo es el Dios de Israel Con la voz de un ángel te queremos adorar Con olor de incienso sube al trono de tu altar Señor, adoramos ante tu gran majestad Eres Santo, Santo, Santo eres Dios Santo, Santo, Santo eres Dios Santo Santo, Santo, Santo en el cielo escucharán La creación te alaba, aleluya, Elohim Reinará por siempre, Rey de Rey así Señor Asume el Santo mirada, abre tus puertas al Señor Y clama Santo, 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 Santo eres Dios Santo, Santo, Santo eres Dios Santo, Santo, Santo eres Dios Santo, Santo eres Dios Santo, 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 eres Dios Santo, eres el Señor Santo, eres Dios Tú eres Santo, Santo, Santo Tú eres Santo, Santo Santo es el Señor Tú eres Santo Señor Tú eres Santo 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 Oh, Dios Tú eres Santo Santo Santo, Santo Tú eres 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 Santo Amén. 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 Por eso, Dios siempre se Grande, Dios de poder, Rey de gloria Llena este lugar, Dios de poder, Rey de gloria Llena este lugar, tú eres grande, Dios de poder, Rey de gloria Una vez más Llena este lugar, tú eres grande, Dios de poder Rey de gloria